Dice, José Pagés me hizo en Cádiz en 1825. La guitarra está hablando con el lector. Es decir, la guitarra tiene alma, está demostrando que tiene alma. Es un instrumento que sirve para transmitir sensaciones y sentimientos. Entonces, ¿qué es un listillo? No, es un tío inteligente. ¿Es un oportunista? No, es un tío visionario. Es ya la guitarra de ahora, 1840. Increíble. Es que vas pasándote 5 en 5 años, de 10 o de 15, y ves cambios abismales. Esta es la evolución que realmente es interesante analizar. Como verás, empieza a tener proporciones más de guitarra actual. Ya no es esa cintura tan reducida y esa cadera tan reducida para hacer ese concepto alargado, sino que empieza a tener lóbulos con desarrollo para que tenga zona vibrante. Entonces, hasta que todo eso no se organizó, y vino el majestad de la torre, y empezó a organizar, y decir, muchachos, para estar confundiendo, que el camino es este. Todo el mundo experimentaba. En aquellos tiempos había mucha influencia masónica. Porque una de las insinias masónicas es la M de María. Y aquí tienes como una M invertida también, que está reflejando ese tipo de influencia. Bueno, pues, cosa del destino, de las coincidencias, de la inversión. Sobre todo, la colección está pensada por la necesidad que tengo yo de vertebrar el pasado con el presente. Ver cómo se ha ido evolucionando en la guitarra para tener una idea de cuál es el camino, las modificaciones o las situaciones que tenemos que plantearnos organológicamente para tener un potencial armónico en la actualidad. Entonces, en concreto, esta es una cosa muy curiosa. Había un señor que un día estaba trabajando, me llevó y me dice, mira, que tengo esto viejo en la casa, que si te lo quieres quedar, me dijo que tenía unas monedas. Y yo me dice, yo es que no tengo cosas antiguas. Y dice, bueno, te la dejo ahí y tú te la haces lo que quieras con ella. La dejó y al día siguiente paso de una guitarra antigua y digo, ¿esto qué hace aquí? Le pregunté a mis compañeros de las clases y tal. Y dice, no, no es mía, no es mía. Después caí que era él y la dejó ahí. Y lo busqué para devolvérsela, pero estaba en una mudanza, se fue y ya no lo vi nunca más. Entonces, vamos a meternos en la guitarra. Esta es la curiosidad de cómo la conseguimos. Vamos a meternos en lo que es la guitarra. Guitarra. José Pájes. Transición barroco romántico. Como verás, tiene seis órdenes, indudablemente dobles. Tiene el puente sin hueso. Y tiene el diapasón incrustado en el diapasón. Indudablemente el punto no funciona. No está todavía coordinado el punto. Aquí es donde empezamos a ver detalles muy curiosos de la guitarra. ¿Cómo sabemos que es una guitarra que se utilizaba en el barroco? Pues posiblemente con un parte de eso, no solamente en la forma de la guitarra, sino como se tocaba. Con los apoyos para la uña. Entonces, es curioso, es curioso, ahora hablaremos de la forma organológica, es curioso leer la etiqueta. Dice, José Pájes me hizo en Cádiz en 1825. La guitarra está hablando con el lector. Es decir, la guitarra tiene alma. Está demostrando que tiene alma. Es un instrumento que sirve para transmitir sensaciones y sentimientos. La guitarra no es una guitarra complicada, es una guitarra básica, construida en madera de ciprés, sin perfiles, como te he dicho, contraste incrustado, sin los puntos, sin teoría de proporcionalidad ninguna. Pero una cosa coherente en este hombre, en Pajé, es que ya ponía distribuidores armónicos. Se atribuye a veces mucho después, pero este hombre los ponía. Y barras arquitectónicas. Y no solamente eso, sino que en esta época también quitó que algunas guitarras estaban con los rosetón para que tuviera más proyección. Y es una saga. Es una saga. Había tres padres y dos hermanos. Todos tenían una gran importancia. Cádiz, igual que Málaga, era una zona importante. Ahora después veremos guitarras malagueñas. Era una zona importante de la construcción de instrumentos. Si nos metemos en historias, que lo podemos tocar ahora o después, nos daremos cuenta que el siglo pasado, el anterior, había un desorden organológico y no estaban concretadas ni las escuelas ni las proporciones. La teoría de la proporcionalidad de una guitarra. Pero sí existía lo que era la necesidad popular de tener instrumentos y la gente no tenía esa capacidad de viajar. Con lo cual había un guitarrero en Cádiz, otro en Málaga. En tiempos de torres lo había en Almería. En fin, había en cada punto. Porque antes la movilidad era muy difícil y tenían esas permisos incluso para hacerlo. Fíjate, torres, cuando tenía que pedir permiso para viajar. Por ejemplo. Pues eso pasaba en todos los lados. No solamente a torres. Lo pasaba en todo el mundo. Entonces, por eso aparecían guitarreros que eran artesanos, que se iban, eran a lo mejor tallistas o evanistas, que iban buscando la fórmula por necesidad de la ciudadanía. Estaba en una transición. Después te iba a enseñar una guitarra que tiene 25 años más y está totalmente desarrollada. Tiene puente, hueso y número de cuerdas. Y hay 25 años. Es decir, que no solamente era la evolución, era geográficamente cómo evolucionaban. Yo pienso que aquí en estos instrumentos, y aquí está la prueba, en 1800 no veían muchas influencias de baletaje. De hecho, las influencias europeas que había, como la Prevost y la Lacoste, eran barras transversales, era arquitectura pura y dura. No había mucha historia. Entonces, aquí empiezas a pensar qué tienes que estimular la etapa. Entonces, yo pienso que fue una de las primeras reflexiones que hubo de cómo estimular la beta de la etapa. La escuela española empieza a tener importancia y pujanza cuando empiezan a existir recursos constructivos y organológicos que favorecen al intérprete. Eso me hace pensar que casi todos los desarrollos que ha habido han sido en España. Como te he dicho antes, había mucho desorden. Y había mucha hambre. Entonces, en España, por ejemplo, ya no te hablo de Austria, que tenían los arces allí, y era simplemente irse al bosque y cortarlo. Y no había ni legislación ni defensa de los árabes. Entonces, era simplemente irse al campo. Aquí había mucha hambre. Aquí, por la situación política que teníamos y toda la sucesión de necesidades, había unas diferencias sociales grandes y mucha hambre. Entonces, ¿cómo se conseguían pinos? ¿Cómo se conseguían las maderas tropicales, que tanto hablamos de ellas? ¿Por qué empezaron a llegar cuando empezó a haber tránsito? Todas las maderas exteriores, ¿cómo se empezaron a llegar? Porque empezó a haber comunicación. Antes no las había. Entonces, tenías que buscar madera autóctona. ¿Qué madera autóctona? Están todos los bosques mediterráneos. Nogal. Están todos los bosques mediterráneos. Yo tengo dos opciones. Que sea un nogal muy peinado, o que sea una caobilla. Caobillas. Caobas antiguas. Que podían ser, venir incluso de muebles, de vigas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas no son las maderas más apropiadas para construir, sobre todo por su dureza y tal, pero están ahí y tienen su funcionalidad. La boca es, a ver, tiene estructuras francesas de los aros exteriores, pero las estructuras internas son un hueso tallado en forma de círculo. Y después relleno de ébano. Bueno, una boca simple, bonita. En esa época la utilizaban bastante gente. Las del Valle y toda esta gente también utilizaban cosas de este tipo. Bocas de este tipo. Se puso un poquito de moda en esta época. Benito Campos, escuela madrileña, 1840. 15 años de diferencia con la anterior guitarra. Hablamos de la capital, donde las capacidades de influencia son más sensibles que en comunidades como las andaluzas. Y vemos y observamos un tipo de evolución diferente. Aquí ya vemos un diapasón incrustado, vemos punto a la cruz, vemos puente con cejuela y vemos una teoría de proporcionalidad aún siendo una guitarra romántica algo más coherente. Pero no solamente vemos eso, sino también vemos el tipo de madera en la que estamos construidas. Para los santos de Brasil, por aquellos tiempos, una madera tropical de este tipo era complicada de conseguir. Estamos ya en seis órdenes. Esto es una guitarra ya muy organizada para la época en que estamos. Con 15 años de diferencia y una localización geográfica distinta. Esta guitarra, ¿qué peculiaridad tiene esta guitarra? Cuando Aguado se dio cuenta que España le ofrecía cosas pero necesitaba algo más, se fue a Francia durante dos años. Y allí empezó a tener, se alojó en la misma pensión que son, y empezaron a tener conciertos de difusión muy internacional, muy poderosos. Y tenía muy buen ambiente cultural allí. Entonces él pensó, se le empezó a dar cuenta que la guitarra tenía muchos hándicaps. El volumen, el tamaño, la técnica. Y empezó a pensar cómo se le podía otorgar a la guitarra más atributos de los que tenía. Porque él necesitaba más, necesitaba más respuesta, más volumen, más sensibilidad, más equilibrio. Sobre todo trabajar en sala, que se quedaba pequeño. Entonces, dándole vuelta a todas estas cosas. Él tenía un luthier de confianza que era Muñoz en Madrid. Y a la jubilación de Muñoz se quedó Benito Campos. Entonces, él desarrolló un tripodizón que lo patentó de silla en Francia, en París. Y después lo evolucionó a uno de trípode. Y se vino aquí con todas esas ideas revolucionarias de conocer y de saber, sabiendo que aquí había constructores más coherentes que los europeos, con más distribuciones, con más lógica a la hora organológica. Se vino aquí a Benito Campos y le pidió que le hiciera una guitarra con sus características. Y era esta guitarra. Esta guitarra está hecha con un abeto espectacular, con un ébano espectacular. Un trabajo de cenefado, que todas estas cosas estaban desgrasadas a mano. A mano. Espectacular. Y ya con todas las evoluciones. Baletaje, barra, puente, concejuela, diapasón, de ébano, sobre, tapa, seis registros y maderas tropicales. Esta me parece que tenía cuatro o cinco, no creo recordarlo. Lo puedo mirar ahora en todo el estudio que tengo hecho. Entonces, pero una de las características de esta guitarra más principales es que estaba construida con unos agujeros, tanto aquí como aquí, que eran para sujetar el tripodizón. El tripodizón es una herramienta que el diseño que tenía, para su gusto, muchas virtudes. Es esto. Aquí se pincha la guitarra, ahora después la vamos a pinchar, y él toca, toca el instrumento. Toca el instrumento sin tocarlo, sin apoyárselo en la tripa, de manera que al vibrar la tripa, la tripa proyecta más. Y es el recurso que él necesitaba, uno de los recursos que él necesitaba. Esto desapareció en el tiempo. Esto era un material muy pesado. Esto es una copia, claro. Esto es una copia. Esto es una reproducción que se ha hecho a través de un técnico de patrimonio, un profesor e investigador, y como base mi guitarra, con lo cual mi pequeña aportación en el tema. Se ha sacado de los cuadernillos que tenía. Y me decía, bueno, se ha reproducido. Esto en la historia se perdió, no existe ningún componente de este tipo. Se perdió por muchos motivos. Primero, se perdió porque era muy difícil de transportar. Después era muy pesado. Y después, el costo de esto era tanto como el costo de la guitarra. Y la gente lo dejó de utilizar. Aunque tuvieran su funcionalidad y su acógnito, al final no era funcional. Y se dejó de utilizar y se perdió. Y ahora hemos recuperado. Ya tenemos una guitarra hecha. Ya tenemos una guitarra. Torres no construyó guitarra. Las primeras guitarras no eran muy diferentes. Yo, mira, yo tengo una teoría. Y mis teorías son teorías. Y con esto no quiero hacer historia. Ni quiero hacer apología terrorista de ningún constructor. Yo pienso que Torres era una persona inteligentísima. Que supo. No es que descubriera algo. Que ya casi todo estaba descubierto. Es que supo organizar el galimatías que había de descontrol de forma. Y ahora te enseñaron formas muy dispares en la época. Concentrarlo en una forma lógicamente y en proporciones lógicas. Con dinamismos de tiro lógico. Con barretajes lógicos. Y supo hacer una organización absolutamente necesaria en la evolución de la guitarra. Hizo lo que realmente debían de hacer. Organizó el puzzle. Entonces, ¿qué es un listillo? No, es un tío inteligente. ¿Qué es un oportunista? No, es un tío visionario. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Que yo con esto no quiero despreciarlo. Todo lo contrario. Lo estoy elevando. Claro, claro. ¿Sabes? Oye, yo quiero... A ver, ¿puedo tocar esto? Esta es la concierta. Le daba curva. Sí. Le daba la curva también. Es que te digo, es flipante. Por eso te digo, esto tiene algo que envidiarle a los sistemas de construcción actual, aparte de la forma. Aparte de la estructura de... Hombro, la pintura, cadera. Es ya la guitarra de ahora. Es ya la guitarra de ahora. 1.840. Increíble. 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 Esto es lo que me enseña, ¿lo ves? Todas estas cosas son las que yo investigo para poder desarrollar mis necesidades constructivas. Apasionante. Guitarra de Ortega. José Ortega. Perdón, Francisco Ortega. Francisco Ortega. Es que tengo una José también. De Francisco Ortega. El estuche original de la guitarra es un constructor granadino. Para que viéramos también la importancia que ha tenido la escuela granadino, que no se limita a un solo constructor, sino que tenemos una tradición enorme en la guitarra, ¿vale? Esto es un José Ortega de 1872. Francisco Ortega. Francisco Ortega. De 1872. ¿Qué observamos? 1872. Este tipo de construcción. Aquí tenemos familias muy afamadas, como los Ferrer, etcétera, etcétera. Pero en 1872 estamos viendo un nivel de construcción en Granada, que era impresionante. Tú fíjate qué madera de arce europea tenemos en el trabajo. Pero no solamente es el arce o el trabajo en sí, o el hecho de poner mecanismos de esta calidad, sino es el hecho de hacer este tipo de bocas. Que aquí no se ve, pero esa chapa está desgrosada a mano. Y es perfecta, simétrica, una de otra, 100%. ¿Vale? Estamos hablando de trabajos muy, muy, muy finos. Muy considerable. Esta es una guitarra como la de antes, transportándonos a una geografía diferente, pero ya notamos una evolución impresionante. Había muchos constructores, como te he dicho antes, como los Hermanos del Valle, como los Ortega, etcétera, etcétera. Y esta gente tenía un nivel constructivo impresionante. Esta guitarra también suena. También ha dado algunas... Algunos conciertos. Tú ves una guitarra de esta época, dices, Juan, ¿cómo una guitarra con 170 años puede conservarse en este estado? Casi perfecto. Ya no solamente el uso que le hayan dado o el cuido que le hayan dado, sino que su arquitectura está bien pensada. Es una guitarra que se ha hecho para, no solamente para que suene, sino para que exista ese equilibrio que yo creo que es fundamental y que yo intento conseguir. Es decir, me faltan varias reencarnaciones entre la arquitectura y el factor sonoro o la física armónica del instrumento. Casi que tú crees que había diferencia entre flamenco y clásico en aquel entonces. No. La música popular no hacía esas diferencias. La música popular era una música que se podía dar en el pueblo en sí o en estamentos más enriquecidos, más pudientes. Por eso, esos estamentos más enriquecidos, más pudientes, podían pagar otro tipo de madera. Los estamentos más básicos de la sociedad iban al pino que estaban cortando allí al lado, en la vega. No tenían más opciones. Y el artesano tenía que saber que le estaba vendiendo a un tío que tenía de salario, como si ahora dijera, es que cobra 800 euros. No le puedo cobrar 3.000 euros por una guitarra. Te tendré que cobrar, pues, 300. A ver, hay varias familias de Ortega, varios nombres de Ortega. No todas son coincidentes en familia. De hecho, te enseñaré ahora otras Ortegas de galletas que son muy interesantes. Pero a mí mismo lo que me gusta es ver, está el diseño de cabeza, del óvulo, el diseño de ventana, el ángulo de cabeza, el mecanismo, el volteo de mango. Todo es una obra de arte. Esta guitarra es un panorama precioso de la organología. Y hablando de la escuela de la Nadina, que nos creíamos que era de hace 70 años. O pensábamos, algunos que empezaban desde tal y morían en tal. No, empezó hace muchísimo tiempo. Como verás, empieza a tener proporciones más de guitarra actual. Ya no es esa cintura tan reducida y esa cadera tan reducida para hacer ese concepto alargado. Sino que empieza a tener lóbulos con desarrollo para que tenga zona vibrante. Ya está, desde luego, ya está la de Torres por ahí andando. Y supongo que usted las conocería. Bueno, a ver, hay muchas teorías sobre Torres, ¿no? Entonces, cuando se entró en las minas y tal, que se vino para Granada porque ya había gente con premios aquí, que construía guitarras, ¿no? Entonces, él quería conocer, saber, aprender. Y entonces vino aquí porque había gente que tenía premios. ¿Tú qué opinas sobre eso que aprendió con Pernas? Mira, eso es un terreno muy de arena, muy movediza. Si me preguntas, y tal y como yo veo el desarrollo histórico, no me cabría la menor duda que Torres conocía a Pernas. No me cabría la menor duda. Porque ¿para qué viene a Granada? Si Pernas tenía premios. Y viene a eso. ¿Cómo se puede demostrar eso? Si la historia no está escrita, son todo teoría. Entonces, eso es indemuestrable. Pero la lógica me dice que si él, trabajando en minas, coge un permiso, utilizando que tenía que meter acciones para venirse aquí, pero se queda aquí para aprender la guitarra, no va a visitar al mejor constructor. No tiene sentido. Lógicamente va y te toma un vino con él, o te va a cenar, o vas a su taller hasta la saciedad. Eso sería la lógica. Lo que me demuestra, lo que yo pienso que sería la lógica. No se va a quedar en su casa y no va a ir a verlo. Entonces, ¿qué está consiguiendo? Para mi lógica, es que sí. De alguna manera o de otra, yo no sé si trabajó mano a mano con él, si él le dio indicaciones, pero conocidos eran con seguridad absoluta. 1892. Bueno, José Ortega, ahora sí, José. Características. Guitarra de galletas. Mucho más estrecha que las demás. Tiene unos aros. Por eso se llama guitarra de galletas. Los lóbulos prácticamente son los mismos, unos con más forma, otros con menos forma. Los sistemas de anclaje similares, los anchos de diapasones y volteados similares. Empiezan a utilizarse la madre perla y la guitarra está bien construida. Lo que pasa es que esta está muy deteriorada y lo que tiene aquí es un golpe muy feo que hay que restaurar. Pero está construida en madera de río. Es una guitarra de 1892. Estaba etiquetado en mesones y es el número 17 de sus guitarras. Me estoy preguntando ahora, esto de, por ejemplo, Torres tiene los tres lóbulos, pero en realidad es otra cosa que era lo más común. Por eso te he dicho, yo no quiero ser una... porque tocar a la gran bestia no es lo más... Pero yo veo a Torres más en su inteligencia que en su descubrimiento. Ese es mi análisis personal y sin querer ofender a nadie. Ni a Romarillo ni a nadie. Aquí ya vemos también otro paso adelante en plantilla. Tú fíjate. Tú fíjate. Vas pasándote 5 en 5 años, de 10 o de 15, y ves cambios abismales. Esta es la evolución que realmente es interesante analizar. ¿Y esos cambios por qué tú crees, Daniel? Necesidades. Necesidades que te apete. El momento de la historia de la guitarra donde ha evolucionado más en tan poco tiempo, ¿no? Mira, yo pienso que se juntaron varias fórmulas maestras para que esto sucediera. Si hubiera necesidad, pero no hubiera comunicación de fronteras, no hubiera podido pasar. Te bloquean. Son bloqueos económicos que hacen que un país nunca evolucione. Pero en este caso había una pujanza a la cultura musical en Europa con relación a la orquesta y al piano en la que estaba favoreciendo el tránsito de la vihuela al violín. Y aquí pasaba una cosa similar. Pasábamos de un instrumento popular a uno más orquestal, más de concierto. Es que eso se dice muy fácil. Pero eso no es nada fácil. Ese tipo de evolución no es nada fácil. Verás que el puente cada vez es más grande. A mí no me gustan tan grandes. Esto es un sistema de la evolución. Se pusieron puentes grandes, con apoyos más grandes, porque ya empezaba la guitarra a tener más tripas y al tener más tripas tenía más deformaciones, tanto por delante como por detrás. Entonces, todo lo que era una evolución tenía su reto, que había que vencer y sujetar de alguna manera. Es decir, lo que hablamos antes del equilibrio entre la arquitectura y los factores más armónicos. Y luego, esto, lo de galleta, ¿por qué es? ¿Por qué hacían estos aros tan pequeños? Mira, aquí hay muchas teorías. Esto hay muchas teorías. Primero era una cuestión de comodidad. Después era una cuestión de hambre. Es decir, este tío a lo mejor no tenía, tenía un tozo de aros así. Es que era muy difícil conseguir madera porque te hago la guitarra así. Y la pongo de moda. Que aquí también existía el vistillo. Hombre, claro. Que en todas las épocas lo ha habido y lo habrá. Las coincidencias de la historia, la geografía, las consecuencias políticas, sociales, que es la antropología así, eso notiza mucho la evolución y la dirección que llevan este tipo de evoluciones. Todo está vertebrado, todo está relacionado. No hay una cosa que sea casual. Todo es causal. Increíble. Históricamente, antes estaba esta guitarra. Tú fíjate qué guitarra... Bueno, vamos a ponernos aquí, nos veamos. Históricamente esto es una guitarra de 1846. Tú fíjate el desarrollo que tenía con relación a lo que te acabo de enseñar, por ejemplo. Y no lo que te acabo de enseñar. Sin embargo, era de un famosísimo constructor de la Dino, que tenía premio. Los intérpretes también hacían poderoso a un constructor. No siempre con razón. No siempre con razón. Se le puede echar el San Benito o la cruz a uno y ponerle la estrella a otro con una naturalidad muy grande. Y en este caso, yo creo que Perra hizo buena guitarra, hizo tal, y en la época supo comprender la evolución. De hecho, se llevó su premio y tal, de la Sociedad de Autores. A este, en concreto, le cortaron algún carpintero sin escrúpulos, le cortó el pergamino. Esta guitarra está sin restaurar, pero como verás, no tiene un puente evolucionado. No tiene cejuela. Sí, tiene diapasó. Pero elementos muy antiguos, como lo que es el pergamino o la cabeza, ¿no? Más demás, totalmente autóctonas, no es lo que había. Lo que había. Y las tablas son tablas relativamente básicas. Fíjate la subidosidad de la tapa, y la beta va para un lado, para otro. Son tapas autóctonas también. Esto de abeto, de los cárpatos, de Austria, o de tal, eso no. De hecho, aquí en Granada, por ejemplo, los granadinos que construían guitarras con más calidad. Tú fíjate la maquinaria que vino cuando la fábrica de azúcar, se montó la fábrica de azúcar, venían de Alemania, y venían en palés hechos de pino abeto alemán. Y la gente utilizaba esas maderas para hacer guitarras. Tuviendo lo que es el hambre y la necesidad. Todo el mundo intenta imponer, imponer su voluntad con respecto a los demás. Guitarras pequeñas, pues todo el mundo tiene que pasar por guitarras pequeñas. Guitarra grande, guitarra grande, todo el mundo tiene que pasar por guitarras grandes. Guitarra de 6, 6, 65, todo el mundo tiene que pasar por guitarras. Y realmente creo que esta forma dictatorial de comprender la música coarta mucho la libertad de poder desarrollar tus principios. Pasa igual a nivel educativo. No era lo mismo el profesor que te decía, es todo el día que haces así, porque te lo digo yo. Que el profesor que te ayude a investigar y a descubrir. Es que fíjate, nos vamos a cosas tan básicas como la educación, pero pasa en todos los sectores de la vida. Entonces, pena, pues posiblemente, y yo no lo conocí, que me hubiera gustado, pero posiblemente dictaba su normativa. Le decía, yo aquí soy el veterano y soy el que tengo el bastón, y esto se hace así. Había, no estaba estructurado. Había gente que pensaba de una manera, había gente que pensaba de otra. Una escuela interpretativa muy diferente, fíjate la de Sol y la de Aguado. A nivel constructivo era igual, una alimatía, yo ahora tengo esto, pues te pongo esta madera porque, fíjate, estos aromas, estos aromas son inviables a nivel armónico. Esto lo tiene, tiene tanta resonancia dentro que tiene incapacidad de proyectar. Entonces, ¿qué hacían? Por necesidades, por pijoteío, porque esto lo he hecho así, porque me da la gana, y no había un orden, no había una matemática expresada al concepto de construcción. Y ahora te voy a enseñar una guitarra de la escuela malagueña, que también vas a flipar con los tamaños. Espérate, vamos a hacer unas cosas, la pareta, el refuerzo, el grosor. Iban innovando, sin orden, pero iban innovando. Y esto era error-causa o acierto-causa. Entonces, hasta que todo eso no se organizó, y vino el magistral Torres, y empezó a organizar, y decir, muchachos, porque estás confundiendo, que el camino es este, ¿sabes? No se hicieron las cosas bien, todo el mundo experimentaba. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una Lorca, Escuela Malagueña. Esto, Lorca, es una saga que viene desde 1700 hasta finales de 1800 aproximadamente. Y esto es una Lorca de guitarra que, como verás, casi era una guitarra bajo. Tú fíjate qué proporcionalidad más exagerada. Aquí empezamos a ver la necesidad del intérprete y empezamos a ver que dinamizan exagerando para conseguir los atributos que ellos necesitan. Pero es una guitarra que está bastante bien utilizada. A ver, en aquellos tiempos había mucha influencia masónica. Y la matemática empezaba a funcionar de una forma muy lógica. Entonces, aquí esta guitarra tiene una curiosidad que tiene, porque una de las insignias masónicas es la M de María. Y aquí tienes como una M invertida también, que está reflejando ese tipo de influencia. Pero no solamente eso, sino que ves un río espectacular. Una influencia, unos detalles. Se nota que está hecha para gente pudiente, con Madre Perla. Vemos que ya es una guitarra que tiene tornavoz. Y tú fíjate el punto de calidad constructiva, que las uniones están hechas en pan de oro. Y en escuelas malagueñas. ¿Por qué pan de oro? No somos el hombre del mundo. Somos una parte más del mundo. Porque seguramente iría para un perfil de gente pudiente. Entonces, los pudientes eran ostentosos como son ahora. Tú ves al típico magnate ruso y tiene la habitación más perpéntica, pero sí, llena de marfiles, de tal y tal. Todo demostrando su riqueza y su poderío económico. Y esto era un poquito en ese concepto. ¿Qué año estamos hablando? Esto estamos hablando de finales de 1800. No está etiquetado, pero sí lo podemos datar históricamente. Fíjate que es un espectáculo de guitarra. Y ya hablamos de madera ya muy elegida. Para mi gusto un poquito basta. Fíjate que perfiles más... El típico cuadradillo malagueño. Entonces, identifica claramente lo que es la escuela malagueña, pero en el desorden que estamos hablando de organológico. Sin solucionar todavía el desorden. Había, aunque ya teníamos enfoque de gente que nos decía esto es así, pero había mucho reticente a esto, ¿no? Todo el mundo quería imponer sus criterios. Es que, claro, aquí me estoy dando cuenta que a lo mejor, pues, claro, Torres ahora lo consideramos como una cosa súper única, ¿no? Y como decir, coño, pues era la guitarra de Torres, pero en aquel entonces, pues la gente pasaba de... O sea, Torres sería uno más. Y ellos pensaban que su fórmula era mucho mejor que aquel. Porque Mario Aume toda la vida haciendo guitarra y venían de sacas de 1700. Es decir, mi verdad es absoluta. Ese es el gran fenómeno de la soberbia humana. Mi verdad es la absoluta y no tengo capacidad. Por eso la gente, los científicos y tal, les ve ese grado de humildad. Porque siempre están buscando. Y siempre están conociendo que si tú haces las cosas de otra manera, me puedes enseñar a mí algo. Claro. Claro, es fundamental eso. Eso. Y pensar que cada uno seguramente está equivocado. Ahora, muéstrame tú que estoy equivocado y muéstrame algo mejor. Claro. Pero siempre abierto. Siempre hay que estar abierto. Exacto. Cuando sabes de algo ya es cuando paras de aprender. Claro. Y en nuestra sociedad muchas veces se caracteriza por los tu saques. Por la falta de sincronía e empatía. ¿Sabes? Estas cosas funcionan así. ¿Tienes ahí alguien? Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Pues para devolverte esto de ti, compro de transforma. Yo hago muy poquita guitarra de flamenco. Hago un 90% más de clásico, pero de flamenco. Pero me estoy ya haciendo una. Bueno. Y además lo estoy haciendo. Pero bueno, nos quita que tú hables de tu clásica también. Me escribí a hablar de él. Porque clásica, la verdad, me interesa más. Pero bueno, en realidad es el mismo instrumento, no casi. Ok. Mira, mi comprensión de lo que es el estudio, de todo lo que es el desarrollo de la guitarra en su evolución organológica, me hace pensar que los patrones estructurados, como pueden ser el número de varetas o sistemas de construcción, no son tan definitivos como la gente cree que debe de ser. Yo esto lo comparo con un tambor. Tú puedes tener un buen tambor, pero depende de cómo tenses la tripa, va a tener una respuesta. Entonces, yo comprendo el instrumento como un conjunto de tensiones. No solamente que eso es básico, tienes que saber trabajar o construir o poner un desarrollo de vareta o de forma o de arquitectura, que eso es, que si no haces eso, mejor te dedicas al parchís. Sino que tienes que saberle dar una estructura de tensión. Esa tensión que viene producida por todo. Por la secación de la madera, por tu forma de trabajar, cómo encola, qué grados de humedad tienes, tal, tal. Todo eso es un conjunto que te hace, cómo cierra, cómo tensiona aros, fondos y tapas. Todo eso hace que la guitarra tenga una tapa vibrante con respuesta y un fondo que proyecte. Y uno a los que establece. Entonces, poner un número de varetas o poner otro es significativo, pero no es determinante. La gente se cree que por hacer eso va a triunfar. Y hay gente que se tira toda la vida comprendiéndolo así. Y realmente son los sistemas de trabajo y la comprensión de dinamismo en cuanto a tensiones las que hacen que tu instrumento funcione. Yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de Maris. Maris se tira haciendo el mismo varetaje toda la vida. Y su guitarra, sin embargo, las de hace 40 años no son iguales que las de ahora. Ha evolucionado en sistema de trabajo y en comprensión de lo que es su tensión en el instrumento. Entonces, yo cuando doy clases o enseño a alguien, siempre le digo lo mismo. Mira, el trabajar es fundamental. Pero lo que tienes que comprender es que tú haces así y tienes que tener sensibilidad de saber si la madera está seca, si no está seca. Solamente con esto. Si la madera va a arrepelo o no va a arrepelo. Solamente con esto. Es una cuestión de sensibilidad. No hace falta tener muchos ojos para tener sensibilidad. Tú puedes coger, hacer así y saber casi en qué dirección van las betas. Hacer así y saber qué tensión o si están paralelas y simétricas las betas. Solamente con hacer así. Entonces, todas estas cosas que se aprenden con la experiencia no son esas matemáticas que nos establece el aprendizaje. El aprendizaje arreglado nos establece unos parámetros. La beta tiene que tener un número de fibra tal, tal, tal. Eso no es matemática. Esa matemática a mí no me sirve. Yo hago así y me doy cuenta si sí o si no. Y después la miro. A ver, la intuición es lo que... Mira, esto es como un intérprete, un guitarrista. Dice, es que bien toca. ¿Qué diferencia hay entre guitarrista bueno y un guitarrista normal? La mano izquierda o la mano derecha? A mí se basa todo en la mano derecha. Es la que hace la música. Esto es gimnasio. Yo estoy dando expresividad. Mi contenido es totalmente distinto. Yo, en una construcción de instrumentos, tengo que saber construirlos. Tengo que tener mis conceptos matemáticos, arquitectónicos y tal. Pero una vez que he vencido eso, que esa es una primera etapa de conocimiento obligatorio, necesito tener sensitividad. Filosofía de por qué se hacen las cosas. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Qué resultados quiero tener? Mis guitarras no se caracterizan por ser una guitarra de corte moderno, pequeña, tal. Porque yo comprendo que la guitarra pequeña tiene las capacidades de tener un sonido más rápido. Porque al tener menos cajas, el rebote armónico que hay dentro hace que la emisión sea, en principio, más rápida, más rápida en tu sensación al tocarla, en un entorno pequeño, es más agradable. Pero necesitas tener unas dimensiones, bajo mi punto de vista son las mías, son buenas, para que no solamente en el entorno, sino en entornos como capas de cebolla, cada vez más alejados, dinamice de la misma madera, tanto lateral como en proyección. Entonces, yo no me caracterizo por tener un cuerpo pequeño, ni grande, pero mi cuerpo es un poquito más grande que la modernidad que hay ahora. Un pelín, un poquito. Hablamos de milímetros, nos parece un mundo, pero son milímetros. Después, yo he experimentado con todo tipo de balletas, con todo tipo de sistemas. Cuando era joven, puse doble tapa, doble fondo, doble aro, refuerzo de tal manera, refuerzo de tal manera, número de varetas, dirección de beta para otro, mixtos. De hecho, creo que todo me ha servido para conocer. Pero realmente me di cuenta. Le pasó a Mozart también, ¿no? Mozart era un tío que se complicó mucho la vida y tal, pero después era muy simple. Con cuatro sonidos, hasta hace una sinfonía y encima triunfado. Yo pienso que no es el dodecafonismo, lo pentatónico, lo difícil de hacer y complicarte mucho a nivel matemático. Es más buscar dentro de ti, para saber qué sientes al hacerlo. Entonces, eso, eso permite. Eso al final se materializa en guitarras que funcionan. Me refiero más a la sensación, a los sentimientos que te transmiten, ¿no? Porque el sonido es algo muy subjetivo. Esto es, a ti te puede gustar y a mí no. Y ahora qué hacemos. Patroneamos. Pero lo que quiero saber es si tú eres feliz con ese sonido. Si tú te sientes cómodo, si a ti se te ponen los pelos de punta. Eso sí me hace falta saber. Porque después cada uno tiene su gusto. Y uno busca más color, otro más volumen, otro más brillante, otro más redondita, otro tapa de cedro, otro tapa de pino. Y aquí hay unas posibilidades muy amplias. Pero lo que necesito es que tú estés motivado, que tú eso, que se te ponga el pelo de punta. Que tú sientas. Esos sentimientos son los que se pueden extrapolar a la construcción. Para poder hacer instrumentos que yo diga, pum, pum, digo, ostras, como suena, tum, tum, jolines, qué flexibilidad. Eso que me hace que se me ponga el pelo de punta como ahora. Fíjate cómo tengo el pelo de punta. Eso es lo que yo quiero hacer de la guitarra. Eso es mi forma de hacer una guitarra. Tenemos una tapa y encontramos fibras paralelas. Pero las fibras paralelas que encontramos son de diferentes tensiones, densidades. Entonces, la que trabaja realmente es la oscura. Que es la más rígida. La clara es una hermodilla que te recoge, que te abraza. Y a mí lo que me interesa es estimular, excitar la fibra oscura. Para eso necesito tener una, para esa excitación, necesito tener una tensión. Yo hago así, suena. Si yo lo hago así cuando está la guitarra hecha con su forma, es un tambor. Suena muchísimo. Eso es lo que hay que conseguir. La transformación de esto a que te suene esa estimulación. Porque tú estimulas con la vibración de la cuerda. Yo necesito que cuando yo toque la cuerda, la excitación que yo produzco en la tapa sea la máxima. Eso es el concepto de tensión, conceptos de humedad, conceptos de pegar, conceptos de barniz, conceptos de curación, conceptos de presión, conceptos de cerramiento. Influye todo. Hasta el ángulo que le das cuando estás haciendo, preparando para pegar la tapa. Hasta ese ángulo. Influye todo. El monte que le pongas. Influye todo. Todo eso es un estudio que tú vas un día a hacer esto, otro día a hacer esto, esto ya no me gusta, hago esto. Y vas generando lo que le pasó a Marín, que te acabo de decir. O lo que me está pasando a mí. Que yo cada día me doy cuenta que mi sistema de trabajo, no es por tirarme flores, está cada día más perfeccionado y me siento más cómodo con él. Esto es como cuando tocas la guitarra y llega un momento que dices, jo, es que me siento cómodo tocando. Y hay un momento de tu vida en el que te dices, como músico, me queda mucho camino, toda la vida, varias vidas, tres o cuatro vidas más. Pero ahora mismo me siento cómodo, soy feliz con lo que hago. Por eso me está pasando a mí ahora. Mira, esto viene del olor. Yo cuando era pequeño, tenía en todas las casas de Granada había guitarras. Todas. Nosotros éramos ocho y teníamos tres guitarras en la casa. Cuando mis hermanos llevaban la guitarra a arreglar al taller de Marín, que era chiquito, al taller de Marín, yo iba con ellos. Y cuando llegaba allí olía. Dice, ojo, cómo me gusta el olor que hay. Ese olor a ciprés, ese olor a cedro. Que me quedaba como elotizado. Y empezó ahí todo el tema. Me metí a estudiar, mi hermana era soprano, trabajando en Madrid, en la orquesta nacional, perdón, en la nacional, mi cuñado director en la RTU. Me fui a Madrid a formarme musicalmente. Pero todo esto era un preámbulo a conseguir lo que, eso, ese efecto, ese olor, ese olor que me atraía tantísimo. Y me enamoré de él. Me enamoré de él y empecé a trabajar. En principio, tú fíjate que yo, lo primero que hice en mi vida fue restaurar un piano. Piano de clavijero, de madera y de candelabro, tela. Después de eso, como tocaba el violín, empecé con el cuarteto frotado. Y ahí, pues, aprendí mucho. Desde barnices, de organología, de trabajo. Y ya con todo este patiburrillo de evolución, de un salto para otro, yo tenía mi objetivo claro, que era la guitarra. Tuve la suerte de conocer a grandes personajes aquí en Granada, ¿no? Como puede ser Manuel Bellido o Rol Elchenger, con el que tenía una relación muy especial. Con Manolo estuve casi 12 o 15 años trabajando con él y él, pues, tuvo el buen hacer de enseñarme, ¿no? Con Rol era de otra manera. Con Rol era... Rol estaba en su taller, de buenas semanas pasaba, me daban el cristal y me decía, Daniela, vamos a comer. Me iba a comer a comer y en esas peladas, en esas comidas, pues, salían todo tipo de temas. O sea, el Rol era monotemático. Hablaba solo y exclusivamente de guitarra. Es que le encantaba. Él vivía solo para la guitarra. Entonces, esas horas y horas y horas que echaba a correr también me enriquecía mucho. Pero, a ver, esto te hablo a grosso modo, pero yo realmente en ese aspecto soy una persona muy humilde. Cualquier persona me está enseñando. Yo veo una pieza, todo lo que es la evolución histórica. A mí esto me ha enseñado muchísimo. El tema de la colección me ha enseñado muchísimo. Después, cualquier persona, desde el chiquillo que está empezando hasta el profesional, que tal, todo eso me dice, oye, mira, ¿yo qué hago esto de tabaco? Oye, pues, mira, qué interesante. Yo de todo aprendo. Soy una esponja. Yo no voy diciendo, oye, yo es que soy el mejor escritor del mundo, hace lo que yo digo porque yo lo digo y ya está. Claro, todo lo voluntario. Yo soy un peoncillo, que me voy enriqueciendo cada día y que quiero ser feliz conmigo mismo y tener mi equilibrio personal. Que a la gente le gusta, formidable. ¿Qué no le gusta? También, formidable. ¿Para qué me voy a preocupar? A diferencia de la gente que patronea un tipo de sonido, yo no lo patroneo. Yo le saco virtudes a todo el sonido. ¿Tú has visto la guitarra que acaba de tocar romántica? No vale para nada armónicamente hoy en día. Si no, pero yo le doy una potencialidad de color e intento succionar. Yo aprendo de cualquier persona. Yo te he dicho a Rafael Moreno por decirte, Marcos, que es el chaval que dio el curso conmigo. Oye, Daniel, que yo hago esto. Oye, bueno, qué interesante. Marcos Tello. Marcos Tello. Yo aprendo de todo el mundo. Yo pienso que la soberbia de decir ya he aprendido es el primer principio de limitación que tiene un ser humano. Yo te voy a decir como el filósofo, sé que no sé nada. Y me queda todo el camino por delante. Que lo que sé le gusta a la gente, pues es mucho trabajo, es mucha investigación, es mucha ilusión. Yo te voy a decir como el filósofo, sé que no sé nada.